¿Qué tal amigos de La Gallina Producciones? Acompáñenme porque les voy a mostrar que estamos en un crucero que nos va a llevar de la ciudad de Rhodes a la ciudad de Atenas, Grecia. Dueña de una historia mitológica llena de cultura, arte, costumbres y aguas que hipnotizan, Grecia es uno de los países más hermosos de todo el mundo. Uno de los más grandes atractivos del país helénico son sin duda sus paisajes. El azul cristalino de sus aguas te envuelve e invita a más de alguno a sumergirse en sus colores. Atenas es una ciudad paradigmática, que a pesar de estar actualmente envuelta en distintos problemas políticos y económicos, se respira entre sus calles el sabor de su legado. Sin embargo, cuando conoces la famosa Acrópolis, el mito y la realidad se fusionan, ya que es aquí donde se encuentra el conocido Partenón. Estamos en el Partenón de Grecia, vamos a subir un lugar y va a estar muy, muy padre. Estas son las ruinas de todos los regos y toda la mitología. Llegamos, estamos arriba en el Partenón. Se dice que Grecia es un país de regateos. Aquí la gente tiene mucho la costumbre de aprender a negociar y saber cómo llegarle a la gente. Al año vienen millones de personas para conocer lo que es y lo que era antes la civilización de los griegos. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Nancy. Hasta la próxima.